¿Por qué te juxtas? ¿Por qué me independicé? Porque me gastas Sí, pues La Dani, trabajamos con la Dani hartas veces Cuando quieran ¡Acción! Oye, si eres como yo y te encantan los slots te tengo un sitio buenísimo winchile.com Además tiene todo lo que necesitas entretención, diversión y seguridad Además, si pones el código EVA ganarás 10.000 pesos para empezar a jugar y además no tienes que depositar ni un solo peso, así que ya saben winchile.com ¡Bravo! Eso. ¿Cómo estáis, Ale? Maravilloso. Así te veo. Oye, gracias por invitarme. Yo he visto tu podcast a veces, sí, eso me gusta no lo veo entero a veces, debo ser honesto pero veo los extractos Ya. ¿Cachai? Y yo dije, oh, qué rico sería que la habíamos invitada a Ara. ¿En serio? Sí, ojalá. No sé si se acordará de mí. Claro. Y yo dije, bueno, a lo mejor ya no... Ya no se acuerda. Ya no se acuerda. Y aquí estoy, así que... Aquí está. ¿Viste? Entonces, sí nos acordamos, po. Además, trabajaste con mi equipo... Sí. Con algunas cosillas. Con la Dani. Con la Dani. Sí, hicimos cosas en su casa. No sé, yo no quiero saber tanto. Es que no es la primera serie de su podcast. Ah, vale, vale, vale. ¿Nosotros trabajamos juntos alguna vez? No. ¿Nosotros? Sí, señora. ¿En dónde? ¿Cacháis que no se acuerda o no? ¿Viste que no estoy equivocado? Ya, po, ¿dónde? ¿Viste que no estoy equivocado? Yo sabía, po. Te juro que no me acuerdo. Decidió que trabajé contigo en el diario de Eva. Mentira. ¿Viste que erís mala persona? Pero entonces eras muy chiquitito y estabas partiendo. No, estabas de jurado con la Simonei. Ah, ¿verdad? ¿Y con Felipe Avello, entonces? No, no. ¿Felipe Avello llegó después? No, me topé con Felipe. Estaba ahí con la Simonei y tú y me falta uno. Y falta uno que no me acuerdo quién era. Pero igual agradezco que me hayas considerado ahora por otros motivos. Yo dije, ay, qué bueno volver a verte después del diario de Eva. Nada, no se acordaba nada. ¿Sabés qué pensé? Me fui en volada. ¿Te acordás que Gingo hizo una teleserie? Sí, pero yo no entrenaba. Ah. Y como te asocio a programas juveniles, dije, a lo mejor fue la teleserie de Gingo que yo era la directora de un colegio. Ah, sí. Con Alex Hernández, entonces dije, a lo mejor era en la teleserie de Eva. No, pues en el diario de Eva. ¿Tú trabajaste en Mecano? Sí, trabajé en Mecano. Seis, siete años por ahí. ¿Qué hacía ahí en Mecano? De todo. Sí, sí, ¿no? O sea, nosotros partimos como músicos. Después pasamos a hacer notas. Después me tocó animar el programa cuando se fue Viñuela. Un tiempo, un año. ¿Harto? Sí, harto. Sí, harto. No solo, estaba acompañado con la Pamela de Roa, con la Pia, qué sé yo. Me tocó después ser capitán de un equipo cuando empezó este formato tipo reality. No, así le dice todo. ¿Bailaste? Siempre bailaba, pero no era lo mío, no era mi fuerte. ¿Pero bailaba y hache? Claro. ¿Te puedes creer que yo no tengo ni idea? Nunca me aprendí una coreografía. Ah, pero te puedo enseñar. Y hasta el diario la ponen en matrimonio y todo el mundo empieza con la weá. Te puedo enseñar. Y yo como que, enséñame algo. Mira, hay dos pasos. Dale. Ahí estoy, hay dos pasos. ¿Nos podemos subir a la... No. Hay dos pasos. Yo vine cómoda para... Yo sabía que iba a bailar. Dale, vamos. Hay dos pasos básicos en el H. En el H. Hay dos pasos que son básicos. Ya. Mira, vamos así. Así. Ya. Después empiezas así. Para el lado. ¿Cierto? Es fácil. Y mira, y mira. Y ahora te vayas agachando cada vez más. Ah, muy bien. ¿Cacháis, verdad? Sí. ¿Vas qué choro? Y de ahí, güey, eres todo igual, güey. No, mentira. Yo estuve en un evento ahora en Copiapó y estaba Fabricio. Y todo el mundo, te lo juro, llegó Fabricio, Fabricio, no sé qué. Y todo el mundo, na, 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 na. Y todos como para un lado y para otro. Y yo en el escenario y lo único que hacía era... Te juro que no me lo sé. Y todos bailando y hacían todas las mismas cuestiones. Y vuelta. Pero era mucho más difícil que eso. No, pero ¿qué es la base? Me está ahí ninguneando. No, no, esa es la base. Esa es la base. Después vamos así. Mira. Así. Haciendo pelotitas de... No, no así. Hacia adentro. Ahí. Pum. Pum. Está tú dominado. Está dominado. ¿Ya? Está tú dominado. Y ahora sí, con las dos. Así, como Lucho Jara, que así, pero este así no más. Ya, pero espérate un segundo. ¿Y los pies siempre igual? Sí. No, no siempre. Después... Y después viene... Pum. 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 Es que eso. Ay, que me encantó. Y de ahí... Mucha electricidad. Bueno, gracias por venir. Gracias. Necesitaba... Que pase, Fabricio. Que reino ahora, el de verdad, el de verdad. No, mentira. Ya me quedé con la clase hecha. Así que un baile entretenido, súper fácil de hacerlo. Oye, qué güey. Sí. ¿Te gusta la Che? ¿Te gusta Brasil? ¿Te gusta...? Porque yo en un minuto digo, este bueno es brasileño, es chileno, ¿y dónde? ¿Te mimetizaste? Yo soy chileno. Nací y criaba en Chile, pero me fui a Brasil antes de entrar al programa y vivía allá, trabajé allá. Qué razón. Sí, así había... Viajé muchas veces y ahí aprendí a tocar, desfilaba en las escuelas de samba y después llegamos a Chile y tenía la necesidad de armar una banda y ahí conocí al maluco, al Bianchi y Luis Salvador y armamos Café con Leche. Funcionó, nos llevaron de la tele, llegamos al Festival de Viña y de ahí ya no paró más. Llegaron al Festival de Viña. Sí. ¿En qué año fueron viñas? ¿2002? Tres. ¿2003? Y nos presentó Bodanovich. Fue una de las últimas operaciones de Anthony con la Miriam. Ah, con la Miriam, sí. Oye, ¿y cómo fue llegar a Viña? Porque me imagino que para ti era así como un sueño, ¿no? Sí, era un sueño y era Viña. Que café con leche estuviera en Viña. Un sueño total. Es que para cualquier artista presentarse en Viña, yo tengo antorcha, ¿cachai? No te puedo creer. Tengo antorcha en la casa, po. No la traje, voy a haberla traído. Qué buena. Que era una de las últimas antorchas que se entregaron porque después ya empezaron... Desapareció. Desapareció. Así que tengo una reliquia, puedo decir. Qué bueno. Pero es rico el escenario del festival. Yo he tocado, por ejemplo, para 60.000 personas. Un concierto grande, 60.000 personas. Qué heavy. Pero el festival de Viña tiene 17.000 no más. No más. Harto igual. No parece, no sé, parece... Pero es... Tú ahí estabas en Viña. Sí. Tú cachai lo imponente que es la concha, ¿cachai? Sí, heavy. Es la concha más imponente que yo he visto. En tu vida, mira. Y alguna, alguna creo yo que has visto. Claro. Es impresionante. Sí, sí. Es muy impresionante esa. ¿Y qué tocáis tú? Yo toco percusión. Percusión. Percusión brasileña. Percusión brasileña. Ah, con razones. O sea, no te viene de gratis todo esto de Brasil. Viviste en Brasil. Allá aprendiste música. Mucho, mucho, mucho. O sea, Brasil es para ti un país muy querido. Es muy importante para mí. De hecho, cuando juega Chile con Brasil, tengo el corazón dividido. ¿En serio? Ah, no. Mentira, mentira. No, ahí va a ganar. No, ahí va a ganar. Igual, claro. A ganar. Voy a ganar. De hecho, yo me quiero nacionalizar brasileño para ser campeón del mundo alguna vez, pobre. Peta campeado. Porque, claro, Peta campeado. ¿Y en Chile de qué equipo eres? No, no tengo. No tengo equipo Chile. No, ni de Colo, ni de la 1, ni de la Catana. No, no, no. Pero los partidos de Chile no me los pierdo. Perfecto. Asado. O sea, me da lo mismo. Perfecto. Juguemos con quien sea asado. Oye, ¿y el H es idea mía o está como con una vuelta? Sí, es que no solo el H. Yo creo que hay hartas cosas que vienen como de vuelta. Está como de la nostalgia de los 2000. Pasó la época de los 80, que hace un tiempo atrás, ¿cierto? Como que estaba de moda los 80, la onda ochentera, 90. Pero ahora estamos todos como volviendo en la onda 2000, ¿cachai? Entonces, somos los adultos de ahora que estamos demandando a esta gente. De hecho, en la Teletón estuvo... No, fue a Che, Puerto Seguro, a Che Bahía, a la Flaviana, los chiquillos. Y ellos están impecables, ¿cachar? Sí, están guapísimos. No han pasado los años por ellos. Impresionante. Sí, se pasaron. Vino Paloma Fiusa. Está estupenda. A la Paloma yo la vi en Instagram. Es preciosa. Estupenda. Sí, son todas lindas. Y Thiago, Fabricio. Oye, pero están igual esos gallos. Sí, se pasaron. Como uno, que uno está hecho mierda. ¿Tú creís? Pero esa es la vida. Esa es la buena vida y la mala costumbre. Y la poca vergüenza. ¿No te llamaron, Ale? No me llamaron. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y cómo llegaste? No fui. Yo no estuve en la Teletón este año. Ah, yo pensé que habías ido con toda esta gente. No, 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 no. No, no fui. Pero estuve en la casa y hice mi aporte como cualquier ciudadano. Claro. Aporté mis luquitas ahí del celular. Vi la Teletón, lloré con la Teletón. Bailé con los chiquillos y me cayó una lágrima mientras los veía bailar. ¿Por qué no me llamaron? ¿Por qué no me llamaron? Oye, ¿y tú crees que hoy día podría volver un programa como Mecano? ¿A la tele? ¿Con este cambio que Chile cambió? No, yo creo que todo tiempo pasado es imposible repetirlo. No digo que el tiempo pasado fue mejor. Pero hoy día es difícil que tengamos un programa con esas características. Además que el Mecano no era solamente ascheo, baile, sino que tenía millones de otras cosas. Había notas, había desfiles de moda incluso. Y nos pasábamos la línea todos los días. O sea, hoy día sería inviable hacer un programa como Mecano. Estaríamos más funados, pero funadísimos. Estaríamos presos. ¿Y Gingo tampoco sería hoy día posible? No, ¿y Gingo tampoco? No, es verdad. ¿Y el diario de Eva tampoco? Yo creo que sí. Así se puede decir. ¿Qué te pasa? Por eso estamos aquí, Viviria. Ah, pero yo creo que sí. No, es que es verdad. Las líneas en los programas estos que pasaban a ser docu-reality, donde además se, entre comillas, manoseaban las historias internas de amor, se hacían y generaban e inventaban situaciones para que uno sufriera por el otro, para sacarle celo a este. Pero habían historias reales, ¿no? No, no, total. Pero si había una historia real, el programa mismo se encargaba de desarmarla. Ojalá al siguiente programa, poniéndote una guapa, haciendo notas con el mino de la otra. O sea, eran bien enredadas las cosas como para... En ese sentido, el guatón Hernández era bien macabro. Seco, el guatón Hernández seco. El guatón Hernández que hacía eso. Entonces, si había uno que estaba emocionalmente afectado por su relación con la otra y le ponían una situación complicada, como decís tú, se le caía la cara. Y el guatón ahí, dale, dale, close up, close up, muestra de la cara como se le está cayendo. Sí, sí, sí. Y buscaban hacer notas así, si esta tenía celos de esta, agarraba el pololo y le ponía a hacer notas con esta. Entonces se quedaba la escoba. Así es, claro. Y no era una nota nomás, sino que era como, ya, vamos a hacer una escena de no sé qué cosa donde tenía que darse un beso con el otro gallo, que más tenía celos con el otro, no sé. Sí, sordida la costura. Ah, sí, era brígido. Sí. Sí. O sea, hoy día tú dices que no. Además también por el tema de la mujer. Hoy día las chiquillas aparecían también así como objetivizadas un poco con el tema de los cuerpos, las delgadeces, muchas no comían. Sí, eso se escuchaba alrededor de los programas. Mira, yo estoy un poco en desacuerdo con eso porque en el fondo ahí a nadie se le ponía la pistola al pecho para que lo hiciera. Nadie era obligado. O sea, les decían, bueno, si quieres bailar y estar acá en este grupo selecto, tienes que estar en condiciones de la belleza que buscaban en esa época. Porque las personas estaban, si les gustaba bien y si no, y algunas se fueron porque no lo aceptaron. Entonces también yo creo que tiene que ver con la aceptación. Me adapto porque las condiciones, o sea, claro, hoy día la gente está muy crítica, está muy exigente. Pero en esa época no nos obligaban a ser flacos. A mí no me obligaban. O sea, y si me hubieran dicho, no, es que si no estáis flaco, tenés que ir. A lo mejor habrán dicho, no está tan malo ser flaco. Guatón, en verdad, es insano, digamos. Y si no, no, saben que vayan a la cresta, me voy nomás con mi gordura lejos y soy feliz en otro lado. Bueno, también está la posibilidad de irse. Yo creo que eso... ¿Tú crees que hoy día hay una como vuelta de rosca? Sí, de todas maneras. Es que hoy día la gente en general está muy sensible. Y ese exceso de sensibilidad nos hace a todos sentirnos como culpables de qué digo, qué no digo. Y finalmente los amigos, entre amigos, se dicen las mismas tallas de bullying, pero así como para afuera estamos todos con cuidado. Andamos como pisando huevos. Como que da susto. Sí. Como que da susto decir algo que sea impopular y que te tiren de vuelta una funa, por ejemplo. Exacto. Yo soy muy cuidadoso y respetuoso. Pero en mi círculo de amigos, nosotros somos descuadrados. O sea, si nos juntamos seis amigos y nos tiramos tallas, estaríamos todos presos. Pero presos, así, cadena perpetua. Pero tallas además entre ustedes mismos. Entre nosotros. Por eso te digo que la sensibilidad, qué curioso, que hay veces que otros tienen sensibilidad por alguien que le hace gracia una talla tuya. Sí, imagínate. Yo, por ejemplo, yo no le cae bien a todo el mundo, pero en la calle a nadie. No, nadie le cae bien a todo el mundo. Nadie le cae bien a todo el mundo. Entonces en la calle a mí de repente me dice, oye, pelado, ¿cu? ¿Cierto? Y yo, ¿qué voy a decir? Oye, me dijo pelado, del cuerpo no se habla. Y Q, oye, tampoco. ¿Qué te importa? Es mi condición. Me enojo. Yo digo, bueno, aquí estamos, compadrito. Y listo, se ha caído el problema. Yo no me hago problema, po. Pero si me empiezo a pasar el rollo de que es lo correcto, si traspasamos la línea, ya entramos en una dinámica súper agotadora y que yo no estoy dispuesto a pasarla, ¿cachai? Yo me lo tomo siempre con liviandad. A veces excesivamente liviano, ¿cachai? Y eso quizá tiene que ver con que hoy día no estés en pantalla. No estés en pantalla, no tengas algo, en el fondo, que comunique al resto. Tiene que ver con que hoy día los límites están tan bajos que en verdad para estar sufriendo, pasándolo mal, cuidándote en lo que dices y teniendo ojo con que a lo mejor a otros se van a estar quejando. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, a mí me agota un poco cómo está de sensible la cosa. Hay poco espacio para la entretención. Bueno, si ven, hoy día están entrando varios programas entretenidos en la tarde. Está Martín, El Huevo, está Julián en la tarde, porque ya están como volviendo a estos programas entretenidos porque estaba todo muy negativo, apagado, no había programas divertidos, era como todo. Noticias, problemas, robos, qué sé yo, hasta se prendía en la tele. Bueno, mejor me cambio, estoy viendo puro... Pero hoy día por lo menos están abriéndose estos programas. Bueno, y de hecho una reminiscencia y un guiño de ojo con Morandé, con compañía en la Teletón, con el muro de Morandé. Bueno, si te fijas, ese es un guiño que le hace la Teletón a todos los viudos de ese programa. Que eran harto, ¿no? Mucha gente, había mucha gente y fueron, y tiraban las mismas tallas. Yo no vi así como un cuidado tratado. Igual de zarpado. Se fueron emboladas en varias tallas y la gente lo disfruta igual. En el fondo es importante tener la opción para todos, ¿cachai? O sea, no porque un grupo no le guste o es extremadamente sensible, vamos a sacrificar a todos los otros y vamos a tener que adaptarnos todo a esto. Es como que si aquí hubiera un vegetariano, puta, acá hagamos todos los carnívoros, vamos a tener que todos comer comida vegetariana porque es delicado comer un pedazo de vaca delante de un vegetariano. Yo no estoy de acuerdo. Que el vegetariano coma pasto y que los carnívoros comamos carne y seamos todos felices. Y convivamos, ¿cachai? Que otro también es respetar al otro, claro. Y convivamos, claro. ¿Por qué lo tuyo es mejor que lo mío? ¿O lo mío mejor que lo tuyo? Cada uno haga lo que quiera y yo no tengo problema. Y convengamos que estamos a la distancia de apretar un botón para cambiar de canal cuando algo no te gusta, digamos. Oírnos. O sea, a mí algo no me parece acá y me voy. Hemos terminado. Hasta que guardias saquen a este guatón. A este guatón culo. A este guatón culo. Y pelado. Claro. No, pero sí es verdad que, claro, yo creo que hay estándares que todos hoy día estamos de acuerdo en cosas que no se pueden transgredir. Pero también es cierto que el cutie muy fino también imposibilita la creatividad, imposibilita el humor, imposibilita lo que tú dices, en el fondo la democracia, de que hay gente que le va a hacer gracia a algo que a otros no le hace. Y que es tan simple como no verlo, no escucharlo. No meterte. Mucha gente me dice, el podcast, qué malo. No lo vea. No lo vea. ¿Cachai? O sea, mira, hay que meterse a YouTube, buscar el podcast de Eva, aprovechen. Suscribirse. Para ver una weá que no te gusta, compadre. No, pa' qué no, claro. Ve tu Instagram y disfruta de las cosas que sí que te gustan. Exacto. Aunque no te guste, eso sí, suscríbelo. Después cuando me escriba hay una burra, yo te contesto, amorosamente, como siempre lo hago. Corazones, pero tengo estos dos que son, que te lo encargo. No, estos dos pelean por Instagram y por toda la weá. No, son dos peleaners. ¿Sacan las garras? ¿Y no les contan las unas? No, no, pues te no. Ahí, pa, 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 pa. Oye, ¿en qué estás? No, métete, métete. Yo me río. Lo voy a zapiar. Se pelean solo. Oye, ¿en qué estás hoy día? Hoy día estoy con una productora. ¿De eventos a la que vamos a trabajar juntos? En la que vamos a empezar a trabajar juntos. Perfecto. Es la que me va a cobrar más barato. ¿Puedes decir que la que no citara? No, pero es que una animadora al festival de viña no es barata. No, no. O sea, claro, no. Gracias, es un prejuicio. Pero lo vamos a conseguir. Ya, consideralo. Detendré en mis oraciones. Muy bien. Algo es algo. Bueno, nosotros producimos eventos de entretención, conciertos, festivales, ceremonias. Y hoy día ese es mi trabajo. Hoy día trabajo debajo del escenario. Perfecto. Y es lo que hace que vivas, digamos. ¿De ahí vives hoy día? De ahí vivo. Pero cuando me invitan a los programas, como este podcast, o a los programas de televisión abierta, voy a todos los que pueda ir. No quiero... Por ejemplo, cuando me invitan a los realities, no voy. No he aceptado nunca. ¿Te han invitado a los realities? Uh, varias veces. ¿Y por qué no? Porque no me gustaría que me vieran sacándome los mocos. Porque sobre todo menos sacanme los mocos. Pero podés sacarte los mocos agachaditos, así. Tipo, o no te los sacáis durante el tiempo que estés, o tenéis unos loros ahí. Soy bueno para rascármelo. ¿Ya? Pero piolita, po. No, pues no. Si me gusta así, con escándalo. Si me pica, me rasco. No, entonces no vayáis. Entonces, claro, me van a ver. Uy, este gallo. Ahí con los... Pero no lo sientes como una oportunidad. Uno de que te conozcan. No, no, no. Pero es que no busco eso. No. No, no, no. Bueno, me gustaría. Además que como yo no soy poco confrontacional, no les voy a dar material al programa. Entonces a la semana me van a echar cagando. Y además tengo yo mis clientes con los que tengo que... Entonces imagínate mis clientes. ¿Dónde está el productor? Ahí está la tele. Claro, claro. No, bueno, uno tiene que ser responsable con el trabajo que asumí. Pero al ir a los programas que te invitan, me da como un indicio de que te gusta la tele. Me encanta la tele. Ya. Me encanta en el buen sentido. Pero hoy día puedo elegir a qué programas voy. Perfecto. ¿Cachai? Esa es la gran diferencia. Antes yo trabajaba porque era mi sueldo. Y con eso generaba eventos. Y yo vivía de lo que me pagaba la tele más los eventos. Y hoy día no vivo de eso. Hoy día vivo de mi propio negocio. De trabajo más formal, claro. De mi trabajo. Claro, mi trabajo. Y vivo de mis clientes, por el fondo. Claro. Entonces no los puedes cuidar. La tele además tú cachai. Puede que un proyecto funcione seis meses y para afuera. Y te quedaste sin nada. Y yo tengo trabajadores. Tengo colaboradores. Tengo hijos. Tengo cuentas que pagaron. O sea, sería irresponsable decir. Ya me voy a ir a un rally. Tienen que cerrar tres meses. Que me paguen. Y después pierdo los clientes. No puedo. O sea, hoy día es tu hobby. Te gusta la tele. La disfruta. Pero no perdiendo el norte de lo que te para la olla es tu trabajo. Lo que me para la olla es mi trabajo. Y claro. Y lo que yo he logrado con mis clientes. Sí, pues. Claro. Y eso yo lo cuido con uñas y dientes. Soy súper respetuoso de mi trabajo. ¿Cachai? Obvio. Y tengo que tener la plata para los sueldos a fin de mes. Y no les puedo fallar a las personas. ¿Te quedaron amistades de tu periodo en la tele? Sí, sí. Tengo varios amigos. De hecho, como estamos haciendo un podcast. ¿Estás haciendo un podcast? O sea, no es podcast. Es podcast o programa con el José Viñuela. Ay, no tenía idea. Tenemos uno. ¿Sí? ¿No sabías? No. Suscríbanse a nuestro programa. Sí, pues aprovecha. Pero obvio. En el canal del José. Bueno, todo esto se hace a través del canal de Viñuela TV. También por YouTube. Ya. Oye, no he logrado que venga ese... Ese sujeto. Ese ser humano al podcast. Así que para que lo weguís tú, para que venga. Es que está lleno de vega. Ay, pobrecito. Está lleno de vega el pelado. Y nosotros ahí tenemos un programa, que se yo, nos ven a arte. Y es buena onda también. Y hablamos y invitamos a puros exmecanos. ¿Cachai? Ay, no te sé. Entonces nos hemos reencontrado con varios compañeros de trabajo, amigos. He visto gente que nos veía hace 15 años. Qué entretenido. Y algunos que ya tenemos muy buena relación, que nunca perdí. Sí, buena onda, todo. Mira, si quieres puedes verlo. Necesitas como cuatro semanas así para ver todo el programa. Lo voy a ver, ¿eh? Pero parece que va en nuestro mismo horario que este. ¿Los miércoles? ¿A las siete y media? Vean nuestro podcast. No, si es el miércoles a las siete y media, vean cuánto te va. Olvídese de estos dos. No. No, los miércoles va. Sí. Nosotros vamos los jueves. Ah, ¿viste? Entonces vean los dos. Pueden ver los dos. Eso, eso. Pueden ver los dos. Pero tenéis buenos recuerdos. Lograste o cultivaste ciertas amistades y en otras, si bien no se cultivaron por cosas de la vida, porque uno no es amigo de todo el mundo tampoco, siempre son buenos recuerdos y buenos encuentros cuando se ven. Totalmente. O sea, con las personas que yo me encuentro, nos miramos y como que un millón de imágenes de recuerdos que se vienen a la mente, nos reímos al tiro. Uy, ¿te acordás? Sí, y aquí a la cacaca, che. ¿Cuál es el recuerdo más friki que tienes de Mecano, de tu época de Mecano, que se pueda contar? El más friki es que tenemos millones de historias. O sea, nosotros viajábamos por todo Chile, tocando, haciendo eventos, en el programa. O sea, ¿qué te puedo decir? Pero eso es con café con leche. Sí, pero con el Team Mecano también, con Puerto Segura viajábamos, hacíamos eventos por todos lados. Si era una situación... No sé si era heavy, si eran de verdad. Era una locura. Sí, 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 es verdad, sí, es verdad. Era una locura. Yo no sé cómo las personas decían, ¡ay, Alejandro, te amo! Y yo decía... ¿Se te subieron los humos? Señora, ¿estás segura? Mire, 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 Fabrizio, mire para allá. ¿Cuántos años tenías tú en el boom? 25. O sea, muy chico. Pero era uno de los mayores. ¿Pero se te subieron los humos? Porque es muy fácil marearse con las luces. Muy fácil marearse. Y más a los 25 años. Es muy fácil marearse porque todo lo que uno hacía, las personas lo celebraban. Entonces uno se siente como poderoso. Yo creo que no se me subieron los humos a la cabeza porque era el mayor. Entonces como que yo cuidaba a los más chicos. Pero no te puedo decir no porque eso no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir, no sé, la Victoria Cabrera. O la Vicky Cabrera. La Victoria Cabrera yo creo que o la Padula Camus o el mismo Guatón Hernández. No, este gallo. Se le subió, pero un poquito. Yo creo que yo se lo he indicado para responder eso. Yo te voy a decir que no. Claro, porque es muy fuerte. Porque además tú tenés 25 años. Estás en uno de los programas más exitosos de la televisión. Tienes a la vez, tienes tu grupo de música que la rompió. Los eventos, las entradas a todos los lugares, las chicas. No, eso no era problema para mí. No, si me imagino que no. Pero era todo como en exceso y todo como... Una locura. Una locura. Era todo lo bueno. ¿Quién te llamaba al orden ahí? No, la Victoria. Todo lo bueno era extremadamente bueno. Y lo malo, extremadamente malo. Teníamos una vida intensísima. En las noches a veces no podíamos dormir. Porque la cabeza funcionaba a mí, ¿cachai? No tenía una vida tranquila, normal. Lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Todo potenciado. Y lo que hacíamos en el programa, como lo veía tanta gente, nos comentaban las personas a la calle. Ay, qué sé yo. ¿Por qué dices eso? Sí, porque además era el malo. Era el malo para todos los chiles. ¿Cómo le explico que estábamos jugando? Era terrible. ¿Caíste en exceso? ¿En exceso? ¿Qué tipo de exceso? Es alcohol, droga, algo que te pusiera en riesgo. ¿Qué tipo de exceso? Por momentos. Porque está claro que no lo mantuviste en el tiempo. Pero en algún minuto se te fueron los enanitos para el bosque. Mira, yo en drogas no las he probado en mi vida. Ni siquiera he fumado un pito ni en la época de la universidad. Nunca, 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 nunca. Pero mi traguito, sí, mi traguito. En esa época, los fines de semana, mi traguito, sí, mi traguito. Bueno, y hacían eventos por todos lados. También parte un poco de estar en un evento a las 12 de la noche bailando, te tomáis tu copa, termináis, te celebráis con tu equipo. Era imposible tomar un traguito. Bueno, claro. Pero de ahí así como drogas o drogas más duras, no, nunca. Menos mal, porque yo creo que yo estaría hoy día hecho mierda, estaría como este gallo de mi pobre angelito, así como chupado, hecho pebre. El cabro chico, te acuerdas que estuvo ese. Estaría hecho así como chupado, así como flaco, como coco. Y a veces es imposible el retorno. Entonces, ¿tú vivías con tus padres en esa época, Ale? Vivía con mis papás el 2000. Esto cuando reventó, reventó el 2002. Y el 2002, a fin de año, me independicé, ahí me fui a vivir solo. Y de ahí nunca más volví a la casa de mis papás. Ah, o sea, fue una decisión tomada así para siempre. No, responsable. ¿Te cambiara la situación o no? ¿Tú decidiste hacer una vida independiente? No, como madre. No, tampoco le llevaba la ropa a que me la lavara. Ah, fue de verdad, de veritas. No, no, las cosas como son, ¿no? Los pantalones bien puestos. Mira, ¿y tus papás preocupados, cuidándote? Mis papás me cuidaban, me querían. Mis papás en esa época estaban separados. Pero a mi papá le encantaba, mi papá se murió. A mi papá le encantaba lo que yo hacía. O sea, era un fanático. Me grababa, me decía, esto no está bien, hijo. No. Esto, no tienes que decir estas palabras, repites mucho estas palabras. Y me corregía. Me grababa. Y me decía, mira, revisemos el video. Y yo, papá, estoy hecho mierda. Mira, revisemos ahí. Me ponía el video del VHS. VHS. Claro. Y ahí estaba sentado. Me iba viendo la verdad. O sea, era tu mayor fan. No, mi papá, maravilloso. Y mi mamá hacía un pecho infladísimo porque se sentía. Orgullosa, mamá. Hasta el día de hoy. Hay recortes. Sí, mi mamá, claro. Guardaba todos los recortes, los diarios, las revistas. Y se sentía orgullosa. Iba a las ferias. Yo soy la mamá de Alejandro. Ay, qué linda. Ya, caserita. A ver, tres plátanos más. Ya, qué linda. Mi mamá muy feliz. Feliz con su hijo famoso. O sea, disfrutaron a Concho contigo, con todo tu éxito. Mi mamá está vida y hasta el día de hoy mi mamá se siente orgullosa de todo lo que hacemos. Pero obvio, obvio que sí. Así que estamos felices. Qué buena. Muchos saludos a tu mamá. Querida, sí. Nos vamos a México ahora en una sembranita más. ¿Con tu mamá? Sí. ¿Los dos solitos? No, no, no. Yo con mi señora y mi hija chica. Tengo dos hijas y un hijo de mi señora. Nos vamos con la más chica solamente. Invitamos a las dos suegras. Ah, que son amorosos. Como cuidadoras de la más chica. Dos babysitter. No, esa es la excusa. Pero se las querían llevar, me encanta. Un encuentro precioso. Es un regalo para ellas. Y un regalo para ustedes y un regalo para tu hija. O sea, es un regalo para todos. Para todos. Porque estar con sus abuelas de vacaciones y además ustedes van a tener libertad. Pero ellas van a estar chochas con su nieta. Y así yo con mi señora nos vamos a poder pololear ese día. Obvio. Obvio. Nos vamos a tomar nuestra otra guita. Muy bien. Ay, qué lindo. Me encantó. Me encanta. Habla muy bien de ustedes que se vayan con ambas mamás. Otra cría, no. No. No, tení dos más. Estoy buscando ahora. Sí, es que mi señora tiene un hijo. Un hijo. Yo tengo una hija. Ya. Y yo con mi señora nos juntamos e hicimos una tercera hija. Perfecto. O sea, el frío es mío y el nuestro. Exacto. Somos cinco o a veces somos tres nomás. Ya. Porque entonces se va a poner aquí. Una cagaba. No. Pero hoy día. Eso te voy a decir, cada vez más común. Cada vez más común. Hoy día no pasa nada. Sí. Oye, Ale, entre la música y la tele. Que sé que la música te apasiona y la tele por lo que sube también. ¿Con qué te queda? Si te tuvieran que decir hoy día, solo puedes elegir uno de estos dos palos para el resto de tu vida. Pero elegir en qué sentido? Música. Económicamente, satisfacción personal, tu pasión, tu pasión, tu pasión. Música, 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 feliz tendría una banda, feliz volvería a tocar. Hoy día no tenés. No tengo. ¿Y estáis tocando? Solo. Ya. Me toco solo el... Me toco solo el... Me toco solo el... El órgano. Instrumento para no perder como el... La soltura de las manos. ¿Me toco, chavis? El swing. De la música brasilera. Entonces, y a veces me junto con Luciano, tocamos por el maluco, el negro. Mi negro, digamos. Y... Pero así, banda, ensayos, tocatas, vamos a tocar por unas lucas. Hoy día es difícil. Pero no porque no se ha dado. No porque no tienes tiempo. No porque no quieres. Por tiempo. Ya. Porque igual podrías tener una banda sin tener que tocar en ningún lado. Juntarse los cabros y tocar y tener como esta catarsis entretenida de tu ocasión que es la música. Tienen que ser cuatro, cinco, seis personas que estén en la misma que tú. Es verdad. Que puedan darse un tiempo y dedicarse a... Y eso todavía no lo he logrado. Porque encontrar cinco personas que digan, juntémonos solo a tocar. Todos están con guagua, con señora, con problema. ¿Qué tienen la caga? Entonces al final es difícil. ¿No es que no les dan permiso? ¿Qué piensan que van a huelgar? ¿Qué no les dan permiso? Claro, no. Oye, juntémonos a tocar. No, mi señora no piensa que voy a tocar. No me cree que me porté mal. Entonces ahora no me cree que voy a juntar contigo a tocar. No, si le digo que me junto contigo a ver todo ahí. Entonces al final está difícil. ¿Y tu señora te da permiso a ti? Mi señora me da permiso que ella me conoce. ¿Cuánto tiempo llevas ahí casado? Diez años. ¿Estás feliz? Sí. ¿Eres feliz? Sí, sí, sí. Sí, sí. No me pregunte eso. ¿Tienes un rico matrimonio? Oye, es que es verdad. O sea, tú te sientes querido, respetado en tu espacio. Mira, mi señora ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Porque me entiende, apoya todo lo que hago. La raja. Además que sabe que hoy día yo estoy cambiado. O sea, no soy el Alejandro de... El picaflor. El picaflor. El picaflor, claro. Maduré, me caí de así. Maduré. Entonces ella sabe que yo sigo con la misma energía de hacer cosas. De trabajar, de salir, conocer personas. No estar parado. O sea, yo soy... Como dice Coco Legrán, yo tengo un petardo en el culo. No puedo estar tranquilo. No, no, si ya no me da cuenta. Todo el día así, haciendo cosas. Entonces ella sabe cómo soy y me apoyan todos. ¿Cachai? Es para mí un brazo derecho todo el rato. No, nos llevamos súper bien. Qué lindo eso. Es que es maravilloso. Me costó encontrar, fíjate. Porque la relación tóxica es muy tenca. La relación sufría es muy tenca. Y más común de lo que uno quisiera. Sí, o la relación que tiene desconfianza. Ay, qué lata. Está ahí todo el rato ahí como nervioso, suena el teléfono. Ay, me está llamando. Shh. ¿Has cachado esa cara? Claro, sí. Qué lata. No, al contrario, yo le tiro talla. Por ejemplo, cuando me llama, yo le digo... Aló, ¿qué pasó? Delante de todos los guanales. Es mi señora, Juan, que siempre me come huevos. Aló, ¿qué pasó? Ya, sí, ya voy a llegar a la casa. Y se caga la risa. Ah, ¿con quién estás? Y me dice, chai. Tiramos la talla. O sea... Yo me hago bullying con ella. Y ella me tira talla a mí y yo le hago talla a ella. Que sí, y nos reímos. Perfecto. Nos reímos. Y confían plenamente. Sí, súper bien. Qué bueno. No, es que vivimos... Tenemos... Como que estamos de vuelta los dos. Pero eso es la raja. Tenemos una relación así. Sí, totalmente. Es como una relación... No digo perfecta, pero es como la que uno quisiera siempre tener. Tener una persona con la que se lleva muy bien y nunca tener problemas. Es un desencuentro normal. Claro. Pero que la cosa fluya. Como que nosotros no discutimos, ¿cachai? Como que siempre nos llevamos bien, paseamos, pololeamos, nos tomamos nuestro teguito, vamos al cine, nos tomamos nuestro pisco sour. ¿Es pareja, podrías decir? Nos tomamos los dos pisco sour y medio. ¿Es pareja la relación? O siempre... Es típica pregunta. ¿Manda calzón o manda pantalón o manda...? ¿O es pareja? Es bien pareja, fíjate. Bien pareja. Sí, yo le trato de preguntar harto porque me gusta que ella... Es que ella tiene una visión distinta a la mía. Los hombres. No quiero decir los hombres y las mujeres. Pero en mi caso, yo soy más práctico. ¿Cachai? Práctico. ¿Cómo resolvemos esta cuestión? Pero ella no. Pues ella no es solo resolver, sino que es cómo se ve, cómo queda mejor. Es más detallista. Claro. ¿Cuál es la base de esto? Para no volver a repetir este error. O sea, es más... Y entre los dos... ¿3, 60? Sí. Entre los dos generamos una onda súper rica. Nos llevamos bien. No, súper bien. Oye, que me... Decirlo a mi señora que la... Que la amo tanto. Me encanta. Y 10 años. O sea, ya es... Y la quiero cada día más. Por eso digo, si fueran dos, yo te digo, ay, te está partiendo así. Qué suerte que tenís. Pero de año ya... No, nos llevamos bien. En todo orden de cosas. Ah, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Cómo se llama tu señora? Lady. Lady. Lady, sí. Oye, Lady. Muy bien. Porque además... Sí. Hoy vamos al gimnasio los dos. Ah, no. Sí. Pareja que entrena, junta. Pareja feliz. Sí. Vamos al gimnasio. Bueno, a mí no se... ¿A ella se le nota? ¿A ella? ¿Qué cosa? ¿No? ¿Lleva al gimnasio? ¿Ella en peque? No, pero sí, brígida. Sí, estoy molestando porque tú vas y entras o vas y la llevas. ¡Vamos, vamos, vamos! No, que yo estarás más guatón. No, sí estás muy bien. Y tetón. Hoy día estoy igual de guatón, pero menos tetón. ¿Cómo que me han bajado las pechuguitas? No, estáis bien. No, porque... ¿Y la verdad era más pechugón? Tetón. Tetón caidón. Ya. Ya, perfecto. Hoy día tení... No, se me están parando. Sí, tenía... Se me está parando las pechuguitas, sí. Sí, hay día... Sí, copa. Hoy día estoy usando... De copa, iso. Bajé de dos a uno. Copa a uno. Oye, te tengo que hacer unas preguntas ahora como más rapiditas. Ya, me gusta. ¿Tu sueño inmediato? Mi sueño inmediato... Tener un plan, que lo tengo visto con ella, con mi señora, es viajar, tomarnos un crucero de seis meses. ¿De seis meses? Sí, pues. ¿Los dos solos o con los niños? No, con las más chicas. Los más grandes ya andan en otras. Pero, ¿algún destino especial? Son 120 países, pues. Es que seis meses, una burra, por eso te digo. O sea, ir recorriendo, ¿no? Es quedarte en diferentes lugares. Es el crucero más largo que hay hoy día del mundo. Mira. Y recorre, no sé, 190 y 120 países. Maravilloso. Maravilloso. A mí me encanta viajar, lo encuentro... Pero espectacular. Es espectacular ese crucero. Qué bueno. Y es un sueño de ambos. De ambos. Mira. Nos gustan los cruceros. Qué lindo. Porque no hacen nada, ¿cachai? Los niños se entretienen, tienen sus cosas más. Hay millones de actividades arriba de los cruceros. Es verdad. Es el que sería un sueño para nosotros. Pero hoy día no, porque estamos trabajando, estamos produciendo. Para eso. Una de las cosas es para ese sueño de ambos. Entre otras cosas. Perfecto. Sería maravilloso poder lograrlo. Qué bueno. Pero ahora, joven, no a los 65, etc. No, totalmente. Cuando estáis todos cagados. Yo siempre digo lo mismo. Que más allá de que hoy día es verdad que los años se han ido... Hoy día los 50 son los 30 y tantos de antes, etc. Pero uno tiene que hacer las cosas cuando tiene las ganas, cuando tienes el físico que te acompaña para caminar, para conocer, para subir a la torre de la iglesia no sé cuánto, para bajar. Y cuando uno está con esta cosa de quiero hacerlo, después a lo mejor uno tiene el tiempo, tiene las lucas y no tenés ni el ánimo, ni las ganas, ni la energía, ¿cachai? Y eso en un crucero de 6 meses no. Se te tira por la borda al día 3. No pasa nada, po. Tiene 3, claro. La idea es estar activo en todo lo que pasa. Lúcido, pleno, sentirte bien, ¿cachai? Sentirte con pila. Vamos, vamos, pa' llamo, ¿cachai? No así como viejo, que me duele acá, no puedo parar. La idea es disfrutarlo ahora. No hay que dejar para mañana lo que puedas hacer. Y no de viejo. ¿Cuántos años tienes tú, Valé? 48. Tenís todavía así. Ya todavía... Sí, pero... Yo pensé me decir, estás bien cagado, Alejandro. No, 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 no. Pero tampoco te podés dormir en los laureles. No lo voy a dejar para 15 años más, po. No, no, no. Si estamos trabajando para eso ahora. Muy bien. Estamos trabajando para eso. Muy bien. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo es morirme y dejar a mis críos no solos, pero no verlos realizados e independientes. Sería terrible morirme. Antes de que tú veas que ellos ya volaron, como quien dice. Sí. Verlos bien, bien, digamos independientes. No digo bien, pero sí. Ojalá me encantaría que los tres terminaran sus carreras, estuvieran trabajando y viviendo solos, independientes. Ya, ahí digo, ya, bueno, si me muero, bueno. ¿Te digo algo? Yo que ya los tengo así, casi. Me falta la triana, tiene 18. Después son otros los miedos. Yo ahora, ponte tú, no conocer a mis nietos. Quiero tener nietos. Quiero... ¿Cachai? Claro, porque yo decía, puta, dejar los grandes que ellos ya por sí mismos puedan, no sé, sobrevivir es un poco exagerado. Porque yo creo que sobreviven contigo muy poco tiempo. Son bebés un añito, dos añitos. Después ya, efectivamente, ya si tienen hambre, buscan alguna cosita de comer, qué sé yo, ¿cachai? Pero ya después de grande yo decía, no, venlos como realizados con su profesión o con su novia independiente. Y después que me pasó, dije, puta, pero es que ahora quiero... La otra generación. Quiero un nieto, quiero tener un hijo de mi hijo, quiero besarlo, quiero malcriar a este que al otro no lo malcrié. Entonces es como que siempre la vida te pone... Que son ilusiones también, ¿ah? Porque es súper crudo para mí cuando yo decía, no, cuando estén grandes yo ya, Dios mío, recógeme ya, yo cuando los vea grandes. Pero son ilusiones nuevas que te plantea la vida ahora, ponte tus nietos. Entonces yo me muero con una cosita así de uno de mis hijos, me lo como a beso, ¿cachai? Uy, no me lo había planteado. Entonces son como ilusiones nuevas que también es una forma de querer mantenerte sana. Cuando tú y yo hago ejercicio, todo el mundo, ah, para verte bien y tú, por cierto que sí, pero yo quiero tirarme al suelo con mis nietos, quiero montar en bicicleta con mis nietos. Es una meta nueva como para poder estar ahí vigente con ellos, ¿cachai? Entonces, cuando Dios quiera nomás, pero ojalá para mí dejar a mis nietos casados, así ya. Claro. Aburrete de vivir, así. Después los bisnietos. Claro, aburrete de vivir. Miren los bisnietos. Oye, si tuvieras un poder. Un poder, ¿un poder notarial? Chiquito la casa. Un poder así, no sé, rayo X, invisibilidad, algún poder. ¿Cuál tendrías? Invisibilidad? Sí. Ah. Volar, yo qué sé, hacerte chiquitito para poder estar en situaciones así como de curioso. Ah, no, volar. ¿Volar? Volar para mí siempre ha sido un... Yo, de hecho, he tenido parapentes, ¿cachai? Me tiraban parapentes varias veces. ¿En paracaídas te has tirado? No. Yo sí. Pero lo voy a hacer ahora, luego, de hecho. Te va a encantar. Pero es una de las cosas que quiero, que me gustaría volar. Pero sí con mi propia ala, si no. Qué nervio, ¿eh? Como Ícaro. Y planea... Ah, espérate, ¿cómo se llama esto? El hombre ardilla, creo que se llama, ¿no? Ay, qué sé. Esos gallos de... Sí. Y vuelan y van rajados. Ay, encuentro eso, es notable. Qué loco. Me encantaría poder hacer eso. Yo he visto unos gallos con una avioneta al lado y el gallo al lado. Y se meten dentro de la avioneta en vuelo. Ay, qué nervio. No sé, unos gallos locos. Pero eso es como lo más cercano a volar, porque van rajados. Van rajados. Y la libertad, además de estar viendo, no sé, en el cielo, viendo todo, así como con el aire. Yo cuando me subí en paracaídas, para mí fue una cuestión impresionante. Así como que se me saltaron hasta las lágrimas, más allá de por el viento. Sí. Pero así como la emoción de estar como ahí, no sé, me sentía como, no sé, una cosa muy rara, una emoción muy indescriptible. Bucear es muy rico también, pero sí. ¿Nunca he buceado? No, es maravilloso bucear, con equipo y todo, así, para abajo, 20 metros, pues. En corales y todo ese tipo. Yo sé, yo soy buzo profesional. Ah, ¿en serio? Sí, tengo el curso. Y cuando, a los países que viajo, me voy a los lugares de buceo. Hay que entrar, yo con suerte hago snorkel y girito todo el rato cuando se me atravesa un fe. No, es que... No, es que... No, es que... No, es una de las cosas que uno... Cuando tú estás buceando, te desconectas ahí, heavy. Obviamente, no vas con celular, entonces estás ahí en otra, estás ahí en otra. Estás descubriendo corales, peces, raras, cuestiones raras. Es como el mundo, claro. No, es que estás full desconectado. Sí, total. O sea, de verdad que es impresionante. No te acordáis de nada. Pero me falta volar. Volar, así como... Con esa ala. Sería feliz volando. Qué heavy. Volando con ala, no del otro. Sí, sí, sí. La verdad, volando y voladito. Ese otro... No, esa vola no. Esa vola no. Oye, ¿una fantasía sexual que no hayas cumplido? Todas. ¿Las has cumplido todas? Todas, todas, todas. Mentira. Todas. El trío, todas las... Mira. Ya. La mirada del ciclismo. Y la cara del ala. La cara del ala así. El trombón. ¿Cuál es el trombón? ¿Cuál es el trombón? El violín. El violín siciliano. Ay, que eres mentiroso, eso no existe. No. El delfín enojado. Eres muy mentiroso, eso no existe. Se los voy a contar unos potes que son bris, son muy ordinarios. Vamos a poner en pantalla. Sí. Ponte un delfín enojado en el short, por favor. El delfín enojado. ¿La mirada del ciclista la dije? Sí. La mirada del cocodrilo. La mirada del cocodrilo. Mentira, que tú sabías... Ah. La mirada del cocodrilo. ¿Tenís la del... ¿La bolsita de té? La chiquita de la bolsita de té. Sí, esa sí me la sabía. La bolsita de té no me la sé. Tenemos acá una modelo que mientras que él va explayándose va haciendo todas las posturas. La Dani la está recreando. Oye, la bolsita de té. Mentira, me estáis mintiendo con muchas cosas. No, no. El violonchelo no sé qué, eso no existe. El violín siciliano. ¿De verdad? De la forma de decir. ¿Y trío? ¿Trío? Sí. ¿Has hecho trío ya...? No, no, trío no. No, no, trío no. ¿Pero no es una fantasía para ti? No, porque con cuerdas me he dado pa' una. Quisiste hacer un trío y te faltaron dos. Me faltó... Algo me faltó. Tenía uno no más. Entonces, claro. Alguien diga que era insatisfecho en esa historia. Así que no, el trío no es. Pero no tenís deuda en ese ámbito. Cumpliste toda tu fantasía. Es que con mi señora somos... Le buscamos el ajuste. Vea, Lady. Sí. Bien, bien. Le buscamos el ajuste. Muy bien, muy bien. Bueno, así que van 10 años, po'. Sí. Sí, pues si no, la cosa no funciona. No, la cosa funciona. No, por eso. Si no, le ponía un poquito de color después de 10 años ya uno como que... No, sí. Es divertido jugar. Hay que innovar. Sí, como ya nos conocemos, nos tiramos la talla y de repente estamos en una posición media rara, así como media... Ya así doblado. Y nos cagamos en la risa. Ya, vamos a comer mejor. Esto está muy difícil. Mañana nos va a doler todo. No, mañana se aquí vamos a tomarnos un pisco de agua. Claro. Dejemos todo aquí, no vamos a quedar dolorido. Qué buena. Ya, ahora tú me puedes hacer a mí dos preguntas. ¿Dos preguntas? Sí. Pero en el laboral, amistad... Lo que tú quieras. Dos preguntas tuyas. Si no me gustan, sí, te pego un chachazo. No, no, te voy a preguntar algo que siempre quería preguntarte. Siempre tenés esta duda, fíjate. ¿Por qué Chile? ¿Por qué? Porque yo trabajé en el año 92, que tú eras un chico, en la Expo Sevilla, y Chile fue uno de los pabellones que fueron de anfitriones a esa feria. Y yo trabajé en el pabellón de Chile. Sí, pero como anfitriona. Yo siendo sevillana, trabajé en el pabellón de Chile como anfitriona y conocí al papá de mis dos hijos mayores. Lo conocí ahí. Pasó un año o dos, creo, en el 92. Pasaron dos años. Siempre hay un chileno, compadre. Pasaron dos años que nos escribimos. Estuvimos como pololeando durante ese periodo, que el periodo era de seis meses. Nosotros empezamos como al final, como un par de meses. Después nos escribimos durante dos años. Y después él me pidió matrimonio. Yo acepté y me vino a vivir a Chile. ¿Y tú pensabas que en Chile, no sé, qué pensabas de Chile en esa época? Que en Chile andábamos con la pluma parada. Es que no, porque como yo tuve la suerte de trabajar en el pabellón. No, pero antes. Antes del pabellón. Antes para mí Chile era Zamorano, que jugaba en Madrid. Entonces Chile era... Era ají. Era neruda. Ají. Era neruda, era Zamorano y era poco más. ¿Y vino Che? Para mí ni siquiera. Bueno, sí, porque lo comparaban con Franco, con esa época. Exacto, sí. Pero poco más. Y cuando trabajé en el pabellón de Chile me di cuenta de todas las virtudes que tenía Chile. Chile, bueno, de todas las riquezas. Me acuerdo que trabajamos, teníamos stands distintos de vinos chilenos. Lapis Lazuli, que estudiamos, que era una piedra semipreciosa. Chile y no me acuerdo. ¿Qué otro país de... Afganistán. Yo pensé todo eso porque me lo estudié. Todas esas cuestiones me lo estudié. El Raulí. Habían como serpientes que eran articuladas, súper bonitas. Bandejas de Raulí que eran muy livianas. La música, Violeta Parra. Ah, te gustó. Me encantó y lo encontré, como que me llamó mucho la atención, la de virtudes y riquezas de Chile. Un territorio largo y angosto, pero que tiene desierto y que tiene la Antártida. Mira, se paran los pelos. Porque para mí fue un descubrimiento... Yo era chica, yo tenía 20 años cuando yo trabajé en la Expo Sevilla. Entonces fue así como guau. Y cuando vine me sorprendí lo bonito, lo moderno. Porque efectivamente uno tenía un poco más un concepto como de Sudamérica. ¿Te fijáis? Nosotros aquí andamos con la pluma parada. Es como mucha gente cree que en Sevilla, que es como de folclorito, uno está en el balcón con flores, regando los geranios y cantando... Ay, Pedro, ¿cuándo vas a ver? ¡Qué madre te creó a mí! Sí, es verdad. Mucha gente tiene este concepto andaluz, como que uno anda todo el día con bata de cola y con las castañuelas y cantando, canto hondo. Bueno, es un poco el concepto que yo tenía, pero por eso yo llegué a Chile. Mira, esa es una buena pregunta porque... Nunca me la habían preguntado, fíjate qué loco. Y mira que me han preguntado, wea. A ver, sí te habían preguntado otra cosa. Porque generalmente pasa, yo como chileno, no sé, uno se imagina uno yéndose a otros países, ¿cachai? Donde los otros países nos pescan, nos pescan más, nos pescan un poco, ya, que va un chileno. Pero ¿por qué un país europeo desarrollado con una riqueza histórica y una historia maravillosa? Yo cuando he ido a España varias veces me ha tocado por trabajo, por paseo. O por estudio, por todo. Es preciosa. Yo me quedo enamorado de las catedrales, de las iglesias. O sea, tienen iglesias de construcciones del año 500, ¿cachai? Eso te decía, uno camina y siente el peso de la historia, de que pasaron cosas ahí, de que los visigodos, de que... Es una cuestión importante. Ahora, qué rico que me haces esa pregunta porque cuando mucha gente... ¿Qué española? Vete a tu país porque no falta de todo. Yo siempre contesto una cuestión que es, muchos de acá, muchos chilenos querrían salir rajados de Chile. Yo elegí Chile para vivir, como me podría haber ido 100 veces, y elegí que mis hijos se criaran y vivieran en Chile. Entonces, yo elegí Chile por opción, que creo que tiene aún más mérito que la gente que está aquí por obligación. Y se llena la boca diciendo que ¿por qué yo vivo acá? Vivo porque me da la gana, porque fue una elección mía y porque Chile hoy día tiene la mitad de mi corazón exactamente igual que España. Y mis hijos son chilenos. Chile es un muy buen país, es un país que tiene muchas riquezas, muchas cosas. Yo, mira, yo soy licenciado en arte. Yo estudié pintura en Chile muchos años. Entonces, cuando a uno le pasan historia del arte, cuando te pasan estética, cuando te pasan el renacimiento, qué sé yo, bueno, Italia, Francia, etcétera, pero España también es parte muy importante dentro de la historia del arte, ¿cachai? Y aquí me puse fome, pero en el fondo... Pero es verdad, está Velázquez, está Murillo... Bueno, yo he ido a ver todas esas pinturas, las meninas, etcétera, los museos, Reina Sofía... En literatura también, la generación del 98, Unamuno, o sea, España es... Los museos, me los conozco todos. ¡Quijote! Los de Madrid... Claro. Tengo un Quijote así en mi casa, ¿cachai? Y un Sancho Paz también. Entonces yo, por ejemplo, yo que soy, que estudié arte por opción, me llama, me gusta mucho la historia del arte, ¿cachai? Y España tiene para mí un aporte en mi educación universitaria, una parte muy importante. España, España, Francia, Italia, para mí son como muy importantes, ¿cachai? Entonces por eso digo, quizás cuando estás estudiando, me hubiera encantado haber nacido en Italia, ¿cachai? Así italiano, o francés, o español. Claro. Estás más ahí. Entonces por eso te pregunto, ¿por qué lo que yo quiero, por qué otro no lo quiere? Bueno, para qué me hay, por eso te digo. ¿Por qué el pelo liso quiere ser crepo y el crepo quiere ser pelo liso? Que muchos chilenos, si vivieran más cerca al aeropuerto, ya no vivirían acá. Y yo voy todos los años a ver a mi madre un par de veces, pero siempre vuelvo a mi casa que está acá en Chile porque yo la elegí. Así que a todos los xenófobos pasen de largo. No, es que eso no existe. Ah, ¿cómo? No, eso a usted no existe. No, no existe. Oye, ¿qué gustas de tenerte acá? Gracias, gracias. Así yo, feliz que me hayan invitado. La chiquilla, la Dani, su marido nuevo. Que hemos descubierto que la Dani sabe muchas posturas de sexo. Sí, te las voy a anotar después. Mándamela por WhatsApp. Hay cachado ese monito que es como que usan los... Que tienen cositas así. ¿Cómo se llama ese monito? ¿De madera? Sí, lo que ocupan los arquitectos. Lo que ocupan los arquitectos. Sí, yo lo voy a hacer. Ah, para estudiar pivot. 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 Ya, de eso. Voy a traer dos. Y hasta tres. Ya, pero para la próxima vez ya. Trae que la cosa está muy moderna. Y lo ponemos acá y lo ponemos haciendo las poses, ¿cachai? Para no caer en la vulgaridad, digo yo. Ya, me parece. Para que le levantemos el pelo. No, claro, hay que hacerlo con estilo. No le bajemos el nivel a la... Ah, ah, ah. Es verdad, es verdad. No le bajemos el nivel a la cuestión. No, como era para adentro. Ah, ah, ah. Así, así. No le bajemos el pelo al programa. Chuchuca, ¿cómo es? Ven aquí con su tigrón. Voy a te jugar a la cama y te dar mucha presión. Ven. Chuchuca, ven aquí con su tigrón. Viste esa junta y yo no se hace. Voy a te jugar a la cama y te dar mucha presión. Oye, si supieran las personas lo que dicen en esas canciones, ¿no tendrían a los niños bailando? Es verdad. Oh, sí. Es verdad. O sea, de hecho, lo que cantan hoy día los artistas urbanos, nacionales, chilenos, es una taza de leche. Un poema. Es lo que dicen los otros. Un poema de Becker, así una cosa. ¿Te acuerdas de esa canción? ¿Por qué naciste tú? Tú nunca se llores. ¿Por qué naciste tú? Es que te morir lo que dicen. ¿Lo podís decir o me van a bloquear el podcast? Mira, porque naciste tú, eso es, palo que nace chueco. Pero no se refiere a un árbol. Ya, ya. Nunca se engerita, nunca se endereza. Ya, chuta, ya. Mi nina, quija, queda broma ahí, pega en la cabeza. Ya, ya, ya. Ah, ya. Ah, sí, yo le laso. ¿No cantan? Y los niños cantando eso por culpa de ustedes? Domingo, no, va, 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 va. Domingo, no, no, va, va, va. ¿Qué domingo es eso? Domingo no va como a la iglesia. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? después de nueve meses vos te tengo el resultado, después de nueve meses vos te tengo el resultado después de nueve meses, ¿por qué? Seguro chan Amar chan Ah, por eso hace así Afirma el chan, se refiere a la pirula Seguro chan, amarra el chan Seguro chan, en el fondo asegúralo, amárralo para no, porque si no Mira lo que han traído acá a este país Es una vergüenza Por culpa tuya hay una cantidad de niños que cantan esa cuestión sin saber lo que están diciendo Vamos a hacer un llamado a esas madres Ay, qué rica la música, si eres A los nueve bailaba A los nueve bailaba eso Por eso saliste con todas las posturas, el violonchelo, todas las cuestiones El dati drum board Fíjate, hay cachado esa canción que dice Oye, que te tengo que echar Tú no tienes familia, no tienes amigos con quien hablar Pero me entienden Cachá esa canción que dice Oda o des Oda o des Oda o des Oda o des ¿Qué dice? ¿Sabes lo que significa eso? Dice Oda o bájate Oda o bájate O me lo das o te bájate Es como eso Ah, pero además es una imposición Tipo, o da o des O bájate Ah, no lo des si enojado Descer, descender Ya Entonces, te estoy contando así como Las más piolitas porque hay otras que no Fuf, qué terrible, qué terrible Qué vergüenza Qué vergüenza La onda Meno mal que uno no sabe brasilero Meno mal que uno no sabe portugués Meno mal que uno no está en esa No, es heavy Es heavy No, sí es heavy Bueno, te felicito por haber metido acá en nuestro país esta música No la traje Pero haberte cagado una generación Una generación completa Oye, qué rico tenerte acá Ale Muchas gracias De verdad, un placer Muchas gracias Así que bueno, esta es tu casa Cuando quieras venir a contarnos algo Feliz Una banda, algo entretenido Lo que tú quieras Acá te vamos a recibir Hasta con... ¿Qué es lo que tocáis vos? Percusão Eso, percusão Con tu percusão Oiga, y gracias por haberte olvidado de mí Qué pesado Que trabajamos juntos Qué pesado Yo dije, qué rico verte después de tanto tiempo No, no se acuerda Pero igual lo... Igual me voy a quedar con eso Ya voy a llegar a buscar el diario de Eva Y voy a ver el jurado Por eso que eres un pendejo Así flaco Un flaco Oye, del cuerpo no se habla No, no, no ¿Por qué me estoy guiando? No, no, no Ya Nos vemos el siguiente miércoles Acá en el podcast de Eva Gracias por acompañarnos Gracias por la invitación Muchas, muchas gracias Mira la ordinariez La ordinariez